La abstinencia y la formación espiritual. Hay principios específicos y éticos en torno a la actitud y la conducta a través de la Biblia, los cuales también deberían guiar nuestras elecciones en la vida y los cuales, creemos nosotros, deberían conducir a la abstinencia. Para los cristianos, el principio ético fundacional que permea cada paso de nuestra formación espiritual es el amor. A la luz de las implicancias variadas del consumo y el abuso de alcohol hoy en día, hay pocos asuntos que ocupen un lugar de más preponderancia para la formación espiritual de la persona. El compromiso del creyente con la abstinencia o la moderación debería basarse no sólo en los versículos bíblicos que abordan el problema del consumo de vino en la antigüedad. A la luz de los peligros obvios y muy difundidos del consumo de alcohol hoy en día, como también las advertencias bíblicas sobre los peligros del consumo de alcohol, los cristianos deben examinar sus propios motivos y actitudes con detenimiento y en oración. Beber con moderación, contribuye en realidad a la madurez espiritual y a nuestro testimonio, según las escrituras, el consumo de alcohol enriquece la vida personal y privada del creyente. Conociendo los riesgos que se han reconocido públicamente, vale la pena consumir alcohol, teniendo en cuenta el precio de las bebidas alcohólicas, ese se gastó una aplicación sabia del principio de mayordomía cristiana. ¡Gracias! ¡Gracias!